Claro, ella estuvo incluso de baja y todo, porque, hombre, de estar con él todo el día, que se le fuera Toledo, que de Málaga a Toledo hay tela. Y dices, a ella le gusta cantar, y el día que no la ves cantar, o en el momentito que no la ves cantar... Malo. ¿Y qué canta? ¿Qué es lo que más le gusta cantar? Ella canta sobre todo David de María, y como lo pongan ya por el hilo, ya... Pierdete, nada más que se le escucha a ella en toda la tienda, vaya. O sea, que hay una charcutería bien de David de María que canta ella. Y está atendiendo y ella cantando, ella le dice a la clienta que quiere esto, vale, y ya se pone a cantar y ya... ¿Y no sé, lo ha visto alguna vez en persona? ¿Ha ido a algún concierto? No. Nada. No, porque no ha podido, porque ha estado con el niño y no lo podía dejar, no tenía con quién dejarlo. ¿Y hay alguna que tenga así preferida de canción? ¿O canta todo el repertorio? Toda. Ahora la última, porque es la que más ponen y ya está. Bueno, así no se aburre demasiado vosotros, ¿no? Ya ve. Y hoy estás aquí, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer feliz a Rosa? Hombre, porque se lo merece, ¿no? Ella es una compañera estupenda, ella nada más que pueda, te está ayudando en todo lo que pueda. Y claro, el verla así triste y verla, pues a todos nos duele. Entonces a ver si le damos un empujoncillo ya para que empiece a levantar cabeza. Rocío, tú quieres que conozca a su artista favorito esta tarde, a David de María, pero claro, decirte que no eres la única persona, porque aquí tenemos a María. María, compartes, ¿no? El deseo de Rocío. Bueno, en tu caso es tu hija. Y quiero que también me cuentes su historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu hija? Pues mi hija que tuvo un problema de alimentación con 16 años y llevamos pues hasta ahora dos años y medio. Lo hemos pasado muy mal, pero gracias a Dios pues se está recuperando y está mucho mejor. Y dices también que, bueno, pues esa música de David de María... Y la música de David de María en todos sus momentos más bajos es la que la levanta un poco, ella siempre lo escucha y se identifica mucho con las letras de él. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué forma de salir adelante. Uno se agarra, bueno, cada uno a lo que puede, ¿no? Sí, ella dice que algunas canciones parece que se las han hecho para ella. ¿Y también las va por casa cantando? Por casa y en el cuarto de baño en la ducha son dos horas. Dos horas cantando por David de María y el resto duchándose. Además ella es muy fan, muy fan, pero fan del tipo que tiene a lo mejor el mismo disco un par de veces. ¿Por qué hizo una vez? ¿Que se enteró que estaba firmando discos? Que compró ella el disco y después fuimos un día a Carrefour y estaba David de María allí. Y ella compró las pinturas. Otra vez. Se pintó y todo. Allí, allí mismo, en el centro comercial. Claro, en el centro comercial compró todas las pinturas porque iba sin pintar. Yo en la cola esperando que me tocara. No, el disco lo compró ella con las pinturas. También, o sea, lo compró todo. Porque quería que ella firmara el disco. Ya, porque ya lo tenía en casa. Sí, lo tenía en casa hacía tiempo. Pero dijo, esta es la mía. Claro. Y lo consiguió. Lo consiguió. Pero ¿lo ha visto en persona? O sea, aparte de esa firma, ¿ha ido a algún concierto? Ha ido solamente a uno con unas amigas, pero nada más. ¿Qué supondría para ella conocerle? Le haría muchísima ilusión. Yo creo que lo que más ilusión le puede hacer en este momento es ver a David de María. Bueno, pues te voy a pedir que te vayas junto a Rocío, a una de nuestras salas, porque aquellas dos van a entrar, no se conocen y, bueno, se van a quedar súper sorprendidas, ¿vale? O sea, que iros un momentito. Rocío, a ti también te lo pido, para allá. Venga, María, con cuidado. Gracias. 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 Gracias.